Muy buenas, hoy vamos con la revisión de un plugin que me parece espectacular, es este de aquí, mirad lo que bonito, es precioso y además de hacer un análisis para que veamos perfectamente su funcionamiento, vamos a ver de arriba abajo todas sus funciones, para qué sirve cada cosa que como veis hay muchísimos botoncicos y además voy a deciros cómo podéis conseguir este plugin por aproximadamente unos 30 dólares bueno, si lo compráis aquí en España os terminará saliendo al cambio con impuestos incluidos y demás por unos 37 euros pero claro, teniendo en cuenta que su precio con impuestos incluidos y demás sale por unos 550 dólares pues realmente nos estamos ahorrando muchísimo dinero y como ya os adelanto, os hago spoiler, a mí me ha parecido un plugin espectacular así que bueno, si os parece interesante vamos con la intro Hola, soy Feraz Lance y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, sobre estos análisis en los que vemos bastante en profundidad un montón de aspectos para adquirir sabiduría ¡Dentro intro! Como siempre os digo, me ayuda muchísimo la interacción que me deis un like, que comentéis, que te suscribas, que llevas tiempo viendo vídeos y dices ¡Tan guapísimo! ¡Me gusta muchísimo! Entonces, ¿por qué no te suscribes? Si no te cuesta nada Y no te olvides de la campanita, ¡mírala! ¡Mírala! ¡Toma! Pues bueno, primero que nada, ¿por qué me ha gustado tanto este plugin? Además del obvio que nos puede ofrecer un Channel Strip, que es un canal completo que tendríamos en una mesa de mezclas en el que tenemos una puerta de ruido de gran calidad, ecualizadores de gran calidad, compresor espectacular, limitador, para dejar las cosas bonicas Pues realmente, lo que más me llamó la atención fue que cuando lo probé, tuve exactamente la misma sensación, sobre todo con el compresor, que tuve con el cacharro analógico que emula Cuando compré este compresor y limitador estéreo, la verdad es que la primera sensación que tuve fue, comprimí una batería para probarlo y tal dije, voy a comprimir esta batería, puse la batería en un bus, inserté este procesador, el cacharro analógico y la sensación que tuve de cómo controla los transitorios fue exactamente la misma que tuve cuando volví a probar este plugin En concreto, del compresor que os estoy hablando, es este de aquí, que bueno, he buscado en internet y he visto que estaba este aquí y bueno, veis que se vende por unos 1500 dólares aproximadamente, sin impuestos incluidos y sin envío, porque supongo que esto no estará cerca y este compresor sería el 9098 y ya os digo que me resulta bastante similar a cómo funciona el plugin es decir, que sería esta sección que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos el limitador y tenemos el compresor pues bueno, esta sección de aquí me dio exactamente la misma sensación y que un plugin consiga algo así, la verdad es que me parece espectacular por cierto, deciros que Plugin Alliance no me está pagando ni me está ofreciendo ningún tipo de favor por hablar bien de sus plugins, pero es que realmente, todo lo que estoy probando de ellos me parece espectacular pues eso, obviamente no voy a hablar mal de algo que me parece que está bastante guay también es cierto que si me hubiese gastado 500 y pico euros en este plugin pues igual no tendría la misma sensación, porque como podéis imaginar, es un buen golpe al bolsillo y eso duele un poco también, pero pudiendo conseguirlo por menos de 40 euros me parece espectacular sin más, vamos a analizar este plugin, vamos a ver todas sus funciones que muchos estaréis diciendo, que pesado, que no me hablen más, enséñame el plugin pues vamos allá, vale, pues aquí tenemos el plugin, voy a ponerlo todo a cero reset all, vale, vemos que está todo a cero y primero que nada vamos a ver sus funciones, vamos a ver que tenemos por aquí si ya habéis visto reviews o análisis sobre plugins de Plugin Alliance veréis que toda esta sección de aquí arriba suele ser exactamente la misma entonces primero que nada, tenemos el tamaño del plugin que vamos a poder controlar que en este caso lo tengo a 150% porque así me ocupa más pantallas y los que estéis viendo este vídeo en el móvil, pues lo vais a ver bastante mejor luego aquí tendríamos la posibilidad de volver atrás si hemos hecho algún cambio y queremos volver al anterior pues podemos volver y si decimos luego, quiero volver otra vez al posterior pues con el posterior tendremos para cuatro posibilidades yo por ejemplo puedo coger aquí y decir, voy a dar agudos aquí a tope aquí tengo una configuración con tanta compresión, una compensación de compresión un mix tal y después de un buen rato probando, dices, voy a probar otra opción con más medios y bueno, luego aquí un recorte en graves, bueno, lo que sea hacéis varias y vais a poder tener hasta cuatro es decir, vas a poder pivotar entre ellas y ver cuál os gusta más o también os va a servir, por ejemplo, para automatizar podéis pensar que una sección de la canción le viene mejor una ecualización pero a partir de otra sección le vendría mejor otro tipo de tratamiento entonces, pues ponéis a grabar directamente ponéis aquí a grabar ponéis en play y cuando llegue la parte A pues dejáis la A llega la B picháis en B y cambia drásticamente la ecualización ¡Que vuelve la A! Pues la A ¿Que tenéis otro cambio en la C? Pues la C y vais a poder hacer esto y automatizar de una forma bastante interesante ¿Esto para qué nos serviría? Pues para no insertar este plugin en muchos canales aunque ya os digo que no pesa excesivamente lo dejamos otra vez en reset tenemos la opción de copiar y pegar vamos a poder copiar los parámetros que tengamos aquí y los vamos a poder pegar en otro plugin que tengamos abierto en otra pista vamos a poder decir, mira, copiamos aquí y pegamos allá ¡Interesantísimo! Podemos resetear para dejarlo todo a cero tenemos el THD All que esto va a ir vinculado a esta opción de aquí y esto lo que va a hacer es que determina un umbral en el que generamos más o menos saturación normalmente en las mesas analógicas cuando superamos cierto umbral de entrada, de ganancia vamos a darle cierta ganancia y vamos a conseguir cierta saturación entonces siempre está ese punto en el mismo sitio porque obviamente estamos hablando de un cacharro analógico pues bueno, en esta opción digital vamos a tener la opción de controlar ese threshold ese punto de umbral y vamos a poder bajarlo es decir, con poca ganancia vamos a poder conseguir el mismo resultado y el THD All todos los plugins que tengamos insertados en el proyecto vamos a poder subirlos o bajarlos a la vez desde aquí vamos a poder subir o bajar esta opción de todos a la vez y lo mismo con el V-Gain, que esto lo que va a hacer es generar una especie de ruido que simula el ruido que harían las mesas analógicas y vemos aquí en la gráfica vemos que la señal está como un poco... como que tiene movimiento y cuanto más le demos, más movimiento va a tener y además varía la ecualización como veis, en este punto se ha puesto más plano pero a la vez tenemos mucho más ruido sin embargo, si lo dejamos totalmente limpio tenemos... bueno, esto ahora lo veremos porque esto viene todo de la puerta de ruido si la desactivamos, vemos que estamos totalmente planos o bastante planos lo dejamos ahí, vamos a dejarlo en reset otra vez y luego tenemos solo mid y solo side es decir, vamos a poder darle a la M y vamos a estar escuchando solo la información que está en el centro y si le damos al side vamos a ver toda la información que discrepa entre la L y la R todo esto es lo que estará en estéreo y luego tenemos aquí, en esta opción que pone UI vamos a poder cambiar el aspecto de nuestro plugin es decir, si le damos a New nos va a quitar todas estas cosas que tenía veis en la opción que viene por defecto veis que está como usado tenemos aquí una huella tenemos como rotos ahí está como un poco roto pues si le damos a la opción New pues está totalmente nuevo y no tenemos ningún tipo de cosa gráfica que simula que sea un cacharro viejo esto no está afectando en nada al sonido y luego tenemos la opción Dark que es bastante bonito la verdad es que me parece bastante chulo lo que pasa es que a mí como he tenido la versión original pues me gusta porque me recuerda mucho al cacharro que tuve analógico que terminé vendiendo porque ya os comenté que cambié de estudio y tal y cual y bueno, aquí no quería tener tampoco tanta cacharrería analógica además es algo que también me pasa continuamente tenía también dos Avalon y ahora los echo de menos muchísimo tanto este compresor como los dos Avalon pero bueno, no se puede tener todo vamos a seguir y vamos a ver uno de los primeros aspectos que no me termina de gustar demasiado ¿qué es lo que no me gusta demasiado? que por defecto, como veis está todo encendido vemos que tenemos la puerta de ruido encendida tenemos el High Pass Filter y el Low Pass Filter encendido tenemos el compresor el limitador tenemos todo todo encendido y esto por una parte pues bueno, está bien porque no tienes que ir encendiéndolo pero por otra parte si hay módulos que no quieres utilizar tienes que estar apagándolos cada vez y como veis está afectando a la señal bastante la puerta de ruido por lo menos esta opción debería estar apagada o por lo menos en un Threshold que no esté afectando a la señal porque yo por ejemplo pocas veces utilizo la puerta de ruido a no ser que esté trabajando con una batería o con algo muy concreto no suelo utilizar la puerta de ruido entonces tenerla activa por defecto pues no mola porque además te está coloreando bastante la señal y como por defecto tenemos un Threshold pues ahí pues vemos que estamos restando bastante información también va a depender del volumen de vuestra pista pero bueno si no estamos en un umbral superior a X pues vamos a tener una pérdida de señal que aquí vemos que la estamos teniendo entonces bueno eso sería como el punto negativo que le vería a este plugin bueno y en general a todos los que tiene Plugin Align suelen funcionar así todo encendido de golpe pero bueno por otro lado no tenemos ese booster que nos dan otros plugins que de repente pones el plugin está súper alto de volumen nos ha enfatizado como 20 dB de volumen y dices ostras que guay suena y lo que simplemente ha pasado es que ha subido el volumen entonces bueno esa trampa en este plugin no la tenemos incluso es al revés porque si le damos a Reset vemos que lo que tenemos es menos volumen ponemos el plugin y vemos que hemos perdido ganancia pues vamos a ir viendo funciones y vamos a ver que tenemos aquí High Pass Filter y Low Pass Filter vamos a poder recortar frecuencias graves hasta 300 Hz pero si queremos recortar más allá de 300 Hz podemos darle al x3 y vamos a poder llegar hasta 900 Hz es decir vamos a poder hacer un corte bastante bestia luego tenemos el Low Pass Filter vamos a poder recortar hasta 4k y medio y lo mismo vamos a poder dividir por 3 y llegar hasta 1k y medio vamos a poder hacer recortes también bastante bestias y si cortamos por los dos lados pues como veis vamos a poder dejar ahí muy poquita información en medios tenemos la opción de que todo esto esté funcionando antes de antes que nada o después de todo y esto influye pues la verdad es que sí que influye porque si por ejemplo le damos a Post veis que ha cambiado la ecualización que está generando y todo esto afecta de forma diferente y podemos seleccionar también la opción de Sidechain esto que es lo que ocurriría como veis acaba de dejar de funcionar y lo que está ocurriendo es que funciona con relación a la llave que podemos utilizar para la puerta de ruido o para el compresor ¿qué es esto de la llave? pues por ejemplo si nosotros acoptamos a 900 Hz lo que va a ocurrir es que la puerta de ruido no va a estar funcionando de 900 Hz para abajo si le damos aquí a Listen vamos a ver lo que ha ocurrido veis este es el recorte que tenemos tanto por arriba como por abajo por arriba lo podemos quitar y vemos que toda esta información que tenemos por aquí abajo no va a afectar a la puerta de ruido y esto nos podría resultar interesante si por ejemplo lo que queremos hacer es limpiar unos toms o algo de batería y no queremos que nos esté afectando a otra información que se ha colado por el micrófono igualmente vamos a poder hacer lo mismo con el compresor si le damos aquí a Sidechain Link pues vamos a poder utilizar estos parámetros con relación al compresor y para qué nos va a servir por ejemplo pues para lo mismo para no comprimir con relación a la información de aquí abajo imaginaos que queremos comprimir algo que tiene mucha información en frecuencias bajas pero no queremos que afecte esa información a la compresión pues lo que va a hacer es afectar solo a partir de 900 Hz vale lo volvemos a poner Input y desactivamos la opción de Escuchar lo volvemos a poner en Reset y después de esta opción vamos con el Gate no voy a deciros tampoco cómo funciona un Gate porque bueno si no se haría un vídeo larguísimo y tampoco es Plan entonces simplemente pues vamos a ver que tenemos Threshold vamos a poder controlar el umbral a partir de donde queremos que empiece a afectar esta puerta de ruido vamos a poder seleccionar el rango vamos a poder seleccionar que sea Expander o Puerta totalmente si es Expander sería como más suave sería una especie de puerta de ruido un poco más suave y si le damos a la opción de Invertir vamos a estar escuchando la información que estamos restando es decir la puerta de ruido se está comiendo información pues dándole a Invertir vamos a escuchar la información que se ha comido la puerta de ruido tenemos aquí un menos 30 dB para poder seleccionar aún más rango de Threshold luego tenemos opción de control de ratio vamos a poder trabajar el ataque simplemente rápido medio o lento no vamos a tener un potenciómetro dedicado a ello luego tenemos la opción de Release en los que vamos a poder seleccionar tiempos de liberación súper rápidos y luego además tenemos la opción de Linear que vamos a poder linkar al Release luego tenemos estos parámetros aquí que funcionan con relación al Sidechain que hemos visto antes y esto simplemente pues nos va a servir por lo mismo que hemos hecho antes pues directamente tenemos aquí específicamente un High Pass y un Low Pass preparado sólo para esto activamos y vamos a poder cortar bueno además le da como un énfasis y vamos a escuchar veis que da un énfasis en estas frecuencias y si desactivamos veis como es mucho más suave no tenemos ese booster en la frecuencia posterior al corte y lo mismo con esta opción de aquí si activamos vamos a tener ese extra de volumen y si no lo activamos pues lo vamos a tener mucho más suave pero bueno ya os digo que esto no está afectando a la ecualización sino a cómo actúa en la puerta de ruido es decir si nosotros tenemos un tom que está resonando por ejemplo a 80 Hz si le damos aquí le damos este énfasis buscamos 80 Hz pues lo que va a hacer la puerta es que va a abrir mucho mejor cuando el tom suene pues volvemos a resetear y vamos con la sección de compresión tenemos la opción de compresión en la que vamos a tener el umbral el zresco vamos a poder controlar el zresco vamos a poder controlar el ataque desde ataques hiper rápidos estamos hablando de que funciona muy muy rápido vamos a tener también una liberación súper rápida incluso aún más que el ataque tenemos la opción de auto para que funcione automáticamente la liberación tenemos ratio que vamos a poder llegar hasta 16 a 1 que está bastante interesante bastante compresión para este tipo de compresores no olvidemos que estamos hablando de la compresión que incorporaría una mesa de mezclas que normalmente suelen ser bastante leves suelen tener un ataque un poquito más lento pues bueno en este caso vamos a poder hacer cosas bastante más allá vamos a poder controlar el codo también que sea más bestia a lo mejor del cambio de comprimir a no comprimir vamos a poder hacer que esa transición sea más o menos bestia tenemos la opción de ambnc que esto lo que nos va a hacer es como antes hemos visto que escuchábamos lo que estábamos eliminando con la puerta de ruido pues esto sería algo similar pero con la compresión si le damos aquí vamos a escuchar todo lo que estamos comprimiendo tenemos incorporado un high pass filter que esto nos va a servir con la opción de sidechain si le vamos dando el compresor va a dejar de afectar a las frecuencias que estén por debajo de lo que seleccionemos es decir si ponemos 134 hercios toda la información que vaya por abajo pues no va a afectar al compresor si se va a comprimir pero no va a afectar al compresor tenemos el make up que vamos a poder compensar toda esa compresión que hemos generado si hemos generado a lo mejor menos 2 dB de volumen pues vamos a poder sumar los 2 dB de volumen para compensar y que no haya pérdida de volumen o incluso nos va a servir para darle un booster si queremos llevarlo a un volumen superior o inferior también tenemos la opción de mix que esto está espectacular para funcionar en paralelo es decir vamos a poder seleccionar el porcentaje de compresión que queramos si queremos que afecte a la señal solo un 15% pues vamos a poder seleccionarlo desde aquí si queremos que afecte al 100% pues al 100% luego vamos a la sección de limitación también es muy sencillo vamos a poder seleccionar si queremos que esté funcionando con un ataque rápido aunque ya os digo que los limitadores funcionan de por sí con un ataque rápido entonces con esto lo que estaremos haciendo es darle aún más velocidad vamos a tener también control sobre el release también a una velocidad muy rápida y vamos a poder controlar bueno como ya sabéis el threshold el punto de umbral a partir de donde queremos que limite y vamos a poder darle también un make up vamos a poder hacer esa compensación de señal y lo mismo tenemos la opción de mix en la que vamos a poder trabajar en paralelo podemos comprimir podemos haber comprimido la señal limitado la señal y darle un porcentaje para que no sea muy bestia luego tenemos la opción de sidechain link que es lo que hemos visto antes en la que vamos a poder afectar por ejemplo esto de aquí vamos a poder hacer que afecte al compresor o podremos incluso hacer que afecte la ecualización de aquí que tenemos mucho más controles vamos a poder hacer que afecte también al sidechain vamos a poder darle a sidechain link y vamos a poder hacer aquí las ecualizaciones que queramos que afecten sobre nuestro compresor o sobre nuestra puerta de ruido y luego también tenemos la opción de external key que esto lo que significa es que cuando tenemos esta opción activada podemos hacer que funcione con relación a otra pista por ejemplo queremos comprimir un bajo con relación a un bombo pues simplemente tendríamos que activar aquí la opción de sidechain buscar la pista de bombo y activando el external key va a afectar la puerta de ruido o el compresor con relación a esa información externa pues sin más vamos a la sección de ecualización voy a desactivar aquí la puerta de ruido para que veamos la gráfica que es totalmente plana tenemos aquí un pequeño booster en frecuencias bajas otro aquí un pequeño booster también en frecuencias altas pero bueno en general vemos que la señal es bastante plana si quitamos el virtual gain que le estamos quitando el ruido vemos que está bastante plana y funciona bastante lineal pues bueno tendremos aquí control sobre las zonas altas vamos a poder controlar hasta 21 kHz que es muchísimo desde 2K y vamos a obtener la opción de que funcione con un corte tipo shelving vale vamos a poder poner una suma o una resta tipo shelving y vamos a poder también activar el peak que lo que nos está haciendo es como una especie de campana en este caso vemos que es como una especie de campana enorme pero si le damos a la opción de shelving esta que tenemos aquí o shin no sé cómo se pronunciará esto pues nos haría una campana más estrecha es decir si tenemos esto activo está haciendo una campana enorme está afectando muchísimo a frecuencias será muy colorativo y si lo dejamos deseleccionado vamos a hacer cosas un poquito más puntuales veis que tenemos ciertas discrepancias entre la L y la R bueno eso lo veremos luego porque afecta a esta sección de aquí que veremos posteriormente como veis bastante interesante vamos a hacer campana muy grande es todo muy colorativo bastante guay pues vamos a esta opción de aquí en la que tenemos un control paramétrico vamos a desactivar los agudos tenemos control sobre la frecuencia que queremos actuar bueno igual que antes no os lo he dicho pero está bueno se ve claro podemos elegir la frecuencia que queremos enfatizar y con esto seleccionamos la cantidad de volumen que queremos sumar o restar pues aquí lo mismo podemos seleccionar la frecuencia que queramos aquí que vamos a poder multiplicar por 2 es decir si llegamos hasta 4K con 5 si le damos aquí vamos a poder llegar hasta 9000 Hz y además cambia la gráfica y vamos a ver donde estamos afectando como ya os digo como esto es una emulación de un cacharro analógico varía un poco esta información nosotros podemos ver 3K pero igual no estamos afectando exactamente en 3K mejor estamos un poquito por encima o por debajo que estos desplazamientos serían totalmente normales si queremos una ecualización totalmente quirúrgica y súper controlada pues buscamos un ecualizador digital en este caso estamos trabajando con un ecualizador que está emulando una mesa de mezclas con lo cual vamos a tener esas mismas discrepancias como veis vamos a poder sumar hasta 18 dB que en este caso es un poco más de 18 dB vamos a poder trabajar con la campana vamos a poder hacer una campana más estrecha o más ancha vamos a poder actuar sobre el audio de una forma más bestia o más colorativa ¿vale? esto sería un poquito más quirúrgico esto sería un poco más colorativo pero en cualquier caso vemos que la campana es bastante amplia pero este plugin además de ser muy colorativo porque está emulando una mesa de mezclas también puede ser muy quirúrgico cosa nada común en este tipo de plugins con lo cual si queréis controlar una resonancia tenemos la opción de notch aquí y lo que vamos a poder hacer es activarla y vemos que tenemos una campana súper estrecha en la que vamos a poder controlar la frecuencia que queramos vamos a poder restar exactamente la frecuencia que queramos pero como ya os decía antes si por ejemplo vamos a un K vamos por ejemplo a un K vemos que un K está aquí veis en el gráfico un K estaría aquí y él nos está restando aquí que estamos cerca de 1300 Hz con lo cual hay un desplazamiento si lo estamos haciendo de oído y estamos buscando ese punto que queremos limpiar de oído hacemos un barrido y buscamos ese punto que queremos cortar bueno pues de esta forma lo podemos hacer perfectamente pero si lo que queremos hacer es controlar exactamente la frecuencia 1000 que sepáis que hay un desplazamiento y no va a ser exactamente la frecuencia 1000 que pongáis aquí la que va a estar ocurriendo sobre vuestro audio tenemos exactamente los mismos controles en las frecuencias medias graves vamos a poder hacer lo mismo en este caso vamos a poder dividir por dos y vamos a poder llegar un poquito más abajo hasta 50 Hz vamos a poder dar un booster vamos a poder generar una campana más estrecha y lo mismo vamos a poder generar un notch en el que vamos a poder hacer una limpieza muy concreta en alguna frecuencia y además la Q también afecta también vamos a poder hacer un notch más grande ¿veis? pues estamos afectando con una campana mucho más amplia entonces estamos afectando a muchas más frecuencias podemos hacer algo muy quirúrgico o algo más bestia y luego tenemos el low filter en el que vamos a poder hacer lo mismo que hemos hecho con los agudos pero con los graves en este caso voy a ponerlo todo en reset otra vez me cargo la puerta y vamos a poder seleccionar la frecuencia hasta 300 Hz vamos a poder darle un booster o una resta y vamos a poder seleccionar que sea tipo shelving o tipo campana y lo mismo si le damos al glow este lo que vamos a hacer es que sea una campana un poco más incisiva en la que vamos a poder seleccionar y controlar más ciertas frecuencias no será tan colorativo tenemos la opción de desactivar toda esta sección es decir vamos a poder desactivar cada uno de los módulos independientemente y si queremos desactivar toda la sección de ecualización la podemos deseleccionar desde aquí y dejaría de estar afectando toda la ecualización luego tenemos el auto listen que lo que haría sería todos los parámetros estos que estamos controlando aquí veis que nos genera como una campana veis esto nos sirve pues para buscar una nota para buscar una frecuencia para buscar algo que queramos corregir pues de esta forma lo vamos a poder hacer mucho más cómodo vamos a poder trabajar pre, post o sidechain es decir lo que os decía antes podemos funcionar pre que funcionaría antes esta ecualización funcionaría antes de la compresión podríamos funcionar post que es como está por defecto que funcionaría después de la compresión de esta forma vamos a notar mucho más toda la ecualización que generemos y vamos a poder seleccionar la opción de sidechain en la que vamos a poder controlar cualquier control que queramos aquí como veis que antes hemos hecho cosas súper quirúrgicas pues vamos a hacer que esas cosas tan quirúrgicas afecten sobre el compresor o sobre la propia puerta de ruido cosa que es bastante interesante y visto todo esto vamos con esta sección de aquí que ya la hemos visto antes que es el THD que tenemos en casi todos los plugins de plugin alaña que está sacando desde cierto tiempo a esta parte lo que os comentaba antes vamos a controlar el punto de umbral de saturación que vamos a tener en el plugin que ya os adelanto que este plugin es bastante limpio no está generando tanta saturación como pueden generar otros canales este es muy limpio tenemos el ruido que ya hemos visto antes y luego tenemos aquí una emulación que como ya habéis visto en otros plugins también pues tenemos la tecnología TMT que lo que está haciendo es que cada una de las pistas es decir se ha emulado esta mesa de mezclas pero no solo un canal sino pues en este caso tenemos hasta tenemos hasta 72 canales y lo que se ha hecho es que se han analizado cada uno de esos canales y cada uno genera un color diferente por eso vemos estas discrepancias generando un booster en estas frecuencias vemos que discrepa la L y la R la ecualización no es exactamente igual en la L como en la R en el canal 1 como en el canal 2 si queremos que esa información sea exactamente igual en la L y en la R pues lo que podemos hacer es activar la opción digital y en el momento que pongamos digital van a funcionar exactamente igual en la L y en la R luego tenemos la opción de random arbitrariamente le damos aquí a one vamos a poder ir pivotando entre canales y van a tener cada uno un movimiento diferente en la ecualización y luego tenemos la opción de all que de todas las pistas que tuviésemos insertadas imaginaos que tenemos 50 pistas y hemos puesto en las 50 pistas este plugin pues dándole a all estará cambiando cada una de esas emulaciones y no funcionará igual ninguno de los canales todos tendrán ciertas discrepancias con lo cual conseguiremos aún un sonido más parecido a lo que haría una mesa analógica vamos a tener control sobre la ganancia de entrada vamos a poder jugar con la ganancia de entrada vamos a tener la opción de invertir polaridad o fase vamos a tener la opción de mutear y luego aquí tenemos información gráfica vamos a tener información de salida o información de entrada vamos a ver la cantidad de puerta de ruido lo que nos estamos comiendo del audio si activamos la puerta y ponemos un threshold diferente vemos que estamos comiéndonos muchísimo audio luego aquí también vamos a tener información sobre la compresión cuánto estamos restando de compresión y lo mismo de limitación vamos a poder controlar desde aquí si estamos limitando a partir de 100 umbral pues vamos a ver aquí reflejada toda esa información vale pues ahora vamos a analizar lo que os comentaba antes sobre la coloración sobre la distorsión he puesto un tono puro a 1000 hercios vemos que tenemos aquí un poquito de información tenemos un armónico impar aquí que si le damos más de este punto de umbral en el que vamos a generar más saturación vemos que tenemos ese armónico impar que tenemos aquí y no tenemos mucha más saturación pero es que aunque comprimamos muchísimo la señal que normalmente esto también va a generar bastante saturación normalmente con este tipo de compresores clásicos pues vemos que estamos comprimiendo mucho la señal vamos a poner un ratio bastante bestia y vemos que es bastante limpio ahí tenemos un armónico par lejísimos pero como veis solo nos ha generado un armónico por mucha caña que le demos vemos que ganancia a tope vemos que no nos está generando mucha saturación con lo cual estamos hablando de un plugin bastante transparente para según que cosas nos va a funcionar mejor de esta forma y lo mismo pasaría con el limitador vamos a delimitar que estamos ahora mismo estamos limitando muchísimo comprimiendo muchísimo y como veis no estamos generando prácticamente armónicos ya hemos visto todas sus funciones pero ahora estaría bien ver cómo suena ¿no? pues vamos allá tengo aquí una batería vamos a ponerlo en reset vamos a cargarnos todo el tema de análisis como vemos simplemente abrirlo ya nos está generando cierto color como veis antes la puerta de ruido nos va a estar generando un poco de coloración y nos va a estar restando un poco de volumen como hemos visto en el análisis vamos a ver la compresión vemos que es un control de transitorios bastante bestia y eso que no tenemos un ataque súper rápido así sería y así con realmente genera un control de transitorios que me resulta súper peculiar y así con por lo dicho me parece una herramienta muy interesante que además podéis conseguir a un precio espectacular anda que se me olvidaba deciros cómo podéis conseguir este plugin por unos 37 euros o 31 dólares depende de donde estéis vamos allá si entramos en plugin Alliance y nos metemos en productos vamos a tener la opción de Forever 29 ¿qué es esto de Forever 29? pues es una suscripción en la que vamos a tener acceso a varias cosas no vamos a tener acceso a todos los plugins como otras suscripciones como podríamos tener con Mega pero lo que pasa con estas suscripciones es que en el momento que dejas de pagar la suscripción dejas de tener acceso a los plugins sin embargo con Forever 29 lo que vamos a poder hacer es que cada mes nos dan un vale y por un dólar vamos a poder comprar cualquier plugin además no hay límites si queremos comprar dos plugins de golpe compramos dos suscripciones Forever 29 tenemos dos vales y por dos dólares podemos comprar los dos plugins que queramos de todo el catálogo y lo bueno es que esta suscripción no te está obligando a que estés todos los meses durante un año por ejemplo o alguna cosa así no simplemente puedes hacer una compra y eliminar esta suscripción con lo cual una forma súper interesante para conseguir estos plugins a un precio espectacular también vais a tener acceso a otro tipo de material pero bueno en la descripción del vídeo dejaré un link para que podáis ir y echar un vistazo y nada más muchas gracias por haber visto el vídeo dejadme algún comentario que os ha parecido y nos vemos pronto con más y mejor mucho mejor hasta pronto